Entre todos los ángeles tú eres el mejor Mi diosa vestida de dama no hay drama Ya que me confunda contigo es perfecto lo que siempre soñé Aprendo y al final entiendo que lo mismo me llevo a lo diferente Este plato es nuevo lo curioso es que viene del mismo fruto Me da la vida y de mi locura mental contigo disfruto Una mujer unidad lo negativo lo apartamos lo degustamos nos gustamos Mi corazón es suyo estar en hacienda no se como lo acabaste haciendo Las mutando la energía se lo ha comido sano curado como el jamón Dinero doctor y alquimista toda la degustación en la variedad El gusto y tú eres tanto para mí eres música me haces feliz De mis tres saca su mejor parte y se convierte en seis Porque hay un Gini y Jan en las cosas Tú me complementas yo te complemento Dos mentes locas unidas libres sí pero unidas Escusa lo que digo escucho lo que digas lo entiendes Estás conmigo me comunicas y yo te comunico Llenaste mi laguna pasamos por diversas secuencias Cada paso que damos juntos lo damos Estando arriba o abajo estamos Te rayas me rayo no rayamos Pero estamos Junto a cada rima te animas con mi música que eres tú La más bella que pasa Tú me hipnotizas más a mi lado Este fondo no tiene nada malvado Quiero hacer el mal y soy bueno a tu lado Sigo sin saber si soy eso o malo Mi corazón quiere quererte hasta el infinito Me quieres a mí y nadie más Soy tuyo mi preciosidad de tu propiedad No puedo olvidarte Mis temores están fuera y los tuyos también Entrégate que yo me entrego al cien por cien Quieres jugar conmigo y yo juego sin ti Algo falta, el amor de nuevo Volviada se ve alta Con la visión intacta Y vuelta a la comunicación Está de vuelta Está de vuelta Que la dedico Con esta canción Con esta canción Subtitulado por Jnkoil